Pero en la zona virtual tenemos a otro pana que también está en otra parte del mundo, también de Colón, también del Árabe Unido. No sé si va a hablar del árabe, pero está Edgar Joel Bárcenas con nosotros, acompañándonos el día de hoy aquí en el programa. ¿Cómo estás Edgar? Bienvenido a Play, bienvenido a tu casa, para hablar un poco de la actualidad, de lo que fue el torneo mexicano y tantas cosas más. Y bueno, si quieres hablar del árabe ya también se puede, porque ya hablamos con Julio, tú puedes decir lo que te gusta. ¿Cómo estás Edgar? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes por allá y pues estoy muy bien y contento también por el rendimiento que te está mostrando ahí en el Árabe Unido. Así que nada, estamos bien, estamos bien y bueno, descansando un poco ahora. Bárcenas, ¿cómo resumas esta temporada con Mazatlán? Fueron 16 partidos, 12 de titular. Siendo protagonista, combinándote muy bien con Benedetti, con Marco Fabián, lo que jugaste, ¿era lo que te esperaba esta temporada con el equipo del Mazatlán? Pues sí, este primer semestre yo creo que ha sido bien, como tú lo has dicho. Pues en lo personal, pues sí, muy importante que eso es siempre lo difícil cuando llegas a un nuevo club. Ser protagonista y bueno, yo creo que lo decido. Sí, siento que he podido dar más, pero bueno, tampoco me voy a volver loco. Estoy en un club nuevo, con gente nueva que va aprendiendo, va conociéndome, igual yo. Entonces, nada, voy a, yo lo que quiero es que el siguiente semestre hacerlo mucho mejor. O sea, estoy muy ambicioso en ese sentido. Y vamos, vamos a trabajar lo que, lo que no hice en ese semestre para poder modificarlo en el próximo semestre y terminar mejor de lo que, de lo que termine esto. Joel, sin goles, pero con igual cantidad de asistencia en seis meses que lo que consiguias un año en España, en los últimos tres, cuatro años que tuviste ya en el fútbol español. ¿Qué ha cambiado para ti para ser ese elemento asistidor dentro de tu equipo? Bueno, yo, yo incluso me considero más asistidor que goleador y yo creo, no es por hablar de más o así. Yo siempre, yo siempre he puesto pases, luego, luego el compañero un día está más fino que otro día y bueno, son cosas que pasan del fútbol, ¿sabes? Bueno, en esta ocasión, bueno, pues, pudieron marcar mi compañero en cuatro ocasiones y bueno, estoy bien, estoy contento por eso, porque al final también son números para mí. Pero, pero bueno, como te dije, es importante también estar con el equipo, formar parte de la creación, de la terminación de la jugada, ayudar atrás, de poder llegar al área. Bueno, en esta ocasión no pude anotar, pero sí, sí, me gusta, me gusta esta idea de que, de que puedo, puedo sumar también en esa faceta de, de asistidor también. Edgar, ¿cuándo fue la última vez que tuviste la oportunidad de hacer una pretemporada al completo en un club? Una pregunta seria, porque recuerdo que en los últimos años te ha tocado llegar justito en el cierre del mercado, te metes con el equipo, tienes un par de entramientos, después empieza el torneo, te pasa en España, te pasa ahora. ¿Realmente cuándo fue la última vez que tuviste una pretemporada a full con tu, con el club en el que has estado? Porque yo no lo recuerdo. Yo creo que mi última pretemporada, y la verdad que es una, una pregunta acertada, la verdad, porque, porque sí, mi última pretemporada fue con Cafetaleros, fue cuando jugaba en Cafetaleros. En el 2017, o sea, imagínate, en el, en el tercer semestre, porque jugué dos semestres y en el último que cambió campeón, fue, esa fue mi última pretemporada, y yo creo que fue la que más, o sea, la que más tiempo pude estar, porque salí de la Copa de Oro, y, y de la Copa de Oro vine para acá, pero bueno, agarré casi tres semanas completas. Pero sí, hay que valorar y a ver si, si podemos hacer ya una pretemporada full con el equipo, y, y poder, pues, al final eso es lo que te da el tanque para, 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 para afrontar la temporada, ¿no? Entonces, ojalá y, y este, y este semestre pueda ser así, la verdad. Edgar, en noviembre se le viene a Panamá tres partidos amistosos, el 5, el 10 y el 18 contra la selección de Camerún. Eh, 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 vas a estar disponible, te tienes que presentar en la pretemporada al Mazatlán, te han mencionado algo, estás a la disposición de Thomas Christensen y su cuerpo técnico para lo que se viene, sé que es un tema de descanso, quieres estar con tu familia, pero, pero estarías listo si la convocatoria llega? Pues ahora estoy en descanso, al final si, si, bueno, si el profe, pues, decide convocarme, pues, me avisará algunos días antes o cosas así, porque, bueno, como estoy en el extranjero, es un poco diferente. Entonces, pues, yo voy a entrenar, yo siempre, siempre suelo entrenar en mis vacaciones, no soy de, de tomármela toda libre. Si es cierto que, por ejemplo, venía a la lesión y tantos viajes que, que, que hubo por el tema de la selección en la eliminatoria pasada, pues, venía un poco ahí, como se dice, muy, muy cansado, si se puede decir. Y, bueno, ahora estoy totalmente libre, no estoy haciendo nada. Y, bueno, ya, yo creo que la próxima semana ya me voy a poner a entrenar para no estar, para no estar parado, no me gusta eso. Joel, cuando, cuando un panameño va a una liga no tan conocida, uno suele preguntarle qué te parece la liga en el equipo que, en el que estás militando. Aquí conocemos bien la liga MX, se le da mucho seguimiento, se le puede ver en televisión y ha habido varios panameños que han pasado por ella. Tú estuviste en segunda. ¿Cuál es tu conclusión de, de tu primer semestre en el, en la liga MX? Pues, muy bien. La verdad que, que se corre mucho. Pareciera que no, pero sí, se corre, se corre mucho. A veces, también por, por, por opciones nuestras que no podemos finalizar. Y, bueno, el equipo, la mayoría de los equipos que han partido. Pero, pero sí, la verdad que es una liga muy, muy bien. O sea, es una liga top. La considero una liga top. Y, bueno, la verdad contento, contento de poder estar aquí, poder ser importante. Eso es importante también para, para poder abrir las puertas a los, a los, a los panameños. Y, bueno, ahora me toca a mí representar y lo estoy haciendo, la verdad que con la, la mayor gana posible. Tengo mucha gana de, de seguir siendo protagonista. Sí que he sido protagonista, pero quiero más. Quiero, quiero, quiero ser más. Quiero conseguir más. Y, y, bueno, esa es mi mentalidad. Eh, como te dije, la liga es muy, muy top. Hay muchos jugadores de, de selecciones sudamericanas aquí. Y, y, bueno, ustedes la conocen también. Bien, saben lo que hay. Ahorita también en, en, en liguilla. Y, bueno, yo trato de ver los partidos también. Siempre, siempre saber cuáles son los rivales a vencer y cuáles son sus puntos fuertes siempre, ¿no? Y sus debilidades. De verdad que la liga MX tiene, tiene, tiene sus cosas. O sea, hace un par de semestres atrás, Solari era el DT de la América. Hoy el que queda está llevando muy bien el equipo. Acá van a denunciar chivas a Fernando Hierro como director deportivo. O sea, la liga MX es, es un mundo aparte. ¿Cómo se da tu llegada? O sea, ¿qué, qué pasó ahí? ¿Cómo, cómo se termina dando tu llegada a un equipo de primera edición en la liga MX? Donde realmente hace muchos años atrás, tanto Valoy como Blas, incluso Matador en su momento, eran jugadores habituales de primera edición. Después hay un espacio muy amplio. Pero estás tú ahí con, con la mayor regularidad reciente de un panameño en la liga MX. Sí, bueno, yo como te dije, la última, el último año con Leganés, pues no estuve bien. La lesión ahí también me hizo como replantearme un poco la situación. Entonces, en una edad que siento que es la mejor edad para un futbolista, que sabes todo lo que tienes que hacer y lo que no, como cuidarte, qué comer, qué no. Y bueno, pues me lo replanteé y ya sabía que había una oportunidad acá porque me había hablado Gabriel Caballero, que ya me había dicho que cuando había agarrado el jugador me había llamado también, pero en ese momento pues no era mi idea. Pues su llamada pues llegó justo con, con, con mi cambio de ideas, si se puede decir, o mi cambio de plan. Y pues me gustó, me gustó el proyecto, es un equipo nuevo, un equipo que quiere hacer historia y pues yo quiero ser protagonista. Entonces, yo creo que estamos en la misma línea. Yo creo que eso fue uno de los principales motivos de, de venir a la Liga de México. También tuve otras, otros acercamientos. Tuve dos equipos más acá, pero bueno, me llamó la, más la atención el Mazatlán. Edgar, en un momento se llevó a hablar en la prensa española, en tu mejor momento con el Oviedo, con lo que haces con Girona también, que despertaste interés en equipos de primera división de España. ¿Eso fue cierto? ¿Sólo fue rumor de prensa? ¿O sí existió, por lo menos, cuál es la situación del panameño? Se llegó, se decía mucho que estabas en carpeta de muchos equipos de primera en España. ¿Eso fue real, Edgar? Pues, sí, bueno, hubo, 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 hubo acercamientos, no hubo nada de, de, de ofertas así formales. Solo acercamientos, hubo, hubo, hubo dos o tres veces que se habló de, de, de ETAFE. Eh, y el otro fue el Celta, pero fue muy, muy, muy leve. Solo fueron preguntas, fueron las situaciones y cómo estaba el tema contractual. Pero no fue nada, nada así formal como yo hubiera querido, pues, fuera. Bueno, eh, bueno, Joel, ya para ir finalizando, eh, ¿estás pendiente a lo que pasa con el Árabe Unido? Porque recién arrancamos la entrevista hablando del, del Árabe y, y bueno, no son campeones, creo que desde que tú estabas en la plantilla, si no me, si la memoria no me falla. Sí, la última vez que quedamos campeón fue en el 2016, creo, sí, el, el, la usura del 2016, me parece. Sí, esa fue la última vez que quedó campeón en el Árabe Unido y, bueno, lastimosamente hemos perdido dos. Yo estoy atento siempre al Árabe Unido, ¿cómo no? Estoy bien contento, lo sufrí mucho el, el semestre pasado. Y se me hizo un poco raro también el semestre pasado, pero, bueno, ya todo, el agua está como se dice en su nivel y esperemos que, bueno, en este torneo podamos primero finalizar bien contra el Tauro, me incluyo, aunque no esté. Y que podamos, bueno, finalizar bien o tener un buen resultado el sábado contra, contra el Tauro y, bueno, ahí ojalá se pueda lograr el pase directo y ya solo pensar en, en quedar campeón, que sería fantástico. Edgar, estamos ya en el, se apareciera, ¿no? Pero sí, estamos ya en la recta final del 2022, en el 23, arrancamos el primer trimestre con Nations League en Costa Rica buscando Final Four, mitad del año, esperar estar en el Final Four y también Copa Oro. Hay un compromiso de ser finalista en Final Four, obviamente, de llegar a semis, de llegar a finales de Copa Oro, ¿cómo lo sientes tú en un 2023 que arranca un proceso de cara al 26 y todo ese camino mundialista? Pero inmediatamente, la Liga de Naciones y la Copa Oro, ¿a qué aspiras? ¿Dónde pones tú el objetivo individual y colectivo de la Selección Panameña? Pues, ahorita en la National League, pues, estamos en una posición, pues, privilegiada. Pues, tenemos siete puntos, lo hemos perdido, lo hemos recibido gol. O sea, estamos bien, estamos bien y tenemos la chance de meternos ahí en la Final Four. Yo creo que, como yo, que, pues, lo quiere, también lo quiere el cuerpo técnico. Yo creo que el profeta me da muy ambiciosa en ese sentido. Él siempre quiere llegar lo más lejos. Y, bueno, pues, en ese sentido, con la National League, pues, intentar meternos primero en la Final Four. Y, bueno, luego ver ya los enfrentamientos directos, ¿qué puede pasar? Ya son partidos, o sea, son partidos que hay que jugárselas todas. Y, bueno, en Copa Oro, la que nos quedamos fue lamentable porque hemos jugado muy bien y, bueno, tuvimos la recompensa. Así que, yo creo que también le tiramos a la Copa Oro a hacer lo mismo. El trabajo que se ha venido haciendo, yo creo que ahora está más fortalecido. Y seguir en la línea, seguir creciendo como selección, seguir complementando la idea de, o sea, seguir poniendo la idea del profe más fuerte. Y complementar lo que por ahí no nos quedó o no nos llegó en la eliminatoria rumbo al Mundial. Edgar, saliéndonos de la entrevista formal, el lineal, ¿cómo te va con el picante en Mazatlán, en México? ¿Cómo te va con la comida? ¿Exige comida panameña, algo de tapas, recuerda español? ¿Cómo está el tema gastronómico por allá? No, bien, bien. Yo, pues, mi esposa es mexicana y, bueno, el picante no es problema. Además, tú sabes que en Panamá se come picante, no es la cantidad de acá. En Colombia también, claro. Sí, no es la cantidad de acá en México, pero se come, así que no hay mucho problema. Yo me sirvo el picante que a mí me parece bien, ¿sabes? Bueno, Edgar, muchas gracias por acompañarnos, por darnos tu tiempo en esta tarde para hablar un poco y ponernos al día. Que estés muy bien. Te mandamos un abrazo y el agradecimiento y el saludo a los muchachos que lo escuchamos por ahí. Están en el área, ¿no? Están ahí presentes también. Gracias, Edgar. Joel Bárcenas que nos acompañó hoy aquí en la zona virtual Panas por el mundo, pero en presencia en el One on One. Vámonos a la pausa. Vámonos a la pausa.